Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Ven y dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho al quererme salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar Y no querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Ajá, que no es porque no me quieres Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Ven y dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho a quererlo salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme 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 Gracias por ver el video.